www.achiras.net.es, el portal de Giron. Organizaciones inscritas para la consulta popular en Giron, el día 8 de febrero, la organización Movimiento Unidad, Progreso y Democracia, cuyo representante legal es Jorge Duque. Digamos, la característica de esta organización es que es una organización política y están por la opción no. El día 9 de febrero, la Organización Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la SOEFOA, su característica es de organización social, su representante legal, la Oro Sicha, estará por la opción no. También el 9 de febrero, Alianza Política Juntos por el Futuro, su característica es de organización política, representante legal, Diego Monsalve, la opción es no. El 9 de febrero, en Quito, se inscribió también la Fundación de Investigación para el Derecho y la Justicia, es una organización social, cuyo representante es John Arros en Pértige, con la opción sí. El 9 de febrero también, la Asociación de Producción Textil, 24 de junio de la Victoria del Portete, ASO PROTEXVI, es una organización social, cuyo representante legal es Mariana de Jesús Pangol, por la opción sí. Y el 9 de febrero también, la Asociación de Productores Agropecuarios, 3 de noviembre, la Talanquera, cuya es una organización social, cuyo representante legal es Soy La Hualpa, por la opción sí. Serían las seis organizaciones que intervienen en la campaña por el tema de la consulta en Quimsacocha, tres organizaciones por el no y tres por el sí. Bueno, para la difusión de la consulta popular, efectivamente se han establecido montos con los cuales se pueden manejar, el monto establecido son cuatro mil dólares para medios de televisión, prensa inscrita y medios de comunicación masivos. Estos cuatro mil dólares deben ser utilizados por cada una de las organizaciones que están inscritas. Después de pasarse este monto, la sanción sería el doble del exceso de lo gastado. Esa sería la normativa que estamos manejando en este momento en lo que es relación al gasto electoral. Ya se ha previsto un tipo de capacitación, pero sobre todo ellos tienen conocimiento ya. Los que están participando generalmente son actores políticos que han intervenido en otros eventos electorales y tienen conocimiento y nosotros les hemos ido informando paulatinamente según como han ido inscribiéndose el monto que podrían ellos tener para difundir una de las opciones por las cuales ellos se han inscrito. En este cantón Azuayo serán entonces ocho las papeletas y con la calificación de consulta popular para Girón ¿se altera en algo el cronograma para entregar precisamente estos datos para la impresión de las papeletas? No, absolutamente. Conjuntamente ya se ha tenido previsto esto y se hará con una papeleta más. ¡Gracias!